Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esa es la misión de Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También en YouTube. Ahí tienen en nuestra página de YouTube toda la colección de los programas de Gerencia para Todos desde el año 2006. Miren, en nuestro curso La Máquina Financiera es una forma de descubrir las oportunidades que todos tenemos para realizar negocios altamente rentables. Entonces, nos enfocamos en el primer paso que constituye determinar cuál es nuestra habilidad principal. Esa identificación es fundamental. ¿Cuál es mi habilidad principal? Háganse esa pregunta durante una semana, todos los días. Y escriban las diferentes respuestas que tienen. También, pregúntenle a sus familiares más cercanos, ¿cuál es su habilidad principal? ¿Cuáles consideran ellos que es tu habilidad principal? Pregúntale a tus compañeros de trabajo. Pregúntale a todas las personas que tú conozcas, ¿cuáles son las habilidades principales o la habilidad principal que ven en ti? Porque eso te va a guiar, te va a dar una visión de mercado, de qué fortaleza tienes, cuál es tu ventaja competitiva. Y ese va a ser el primer paso para la construcción de tu máquina financiera. Hay muchas personas que tienen habilidades impresionantes y no lo toman en cuenta, quizás porque a lo largo de los años han sido víctimas de mensajes tóxicos que les han dicho, no puedes, le han dicho que no hay forma de hacerlo, que el ambiente no es el apropiado, etc. Pero los verdaderos emprendedores se imponen a esas dificultades o a esos mensajes tóxicos. Por eso también es importante que uno monitoree, uno le pregunte a su entorno, ¿cuáles son mis habilidades? Y al hacer este ejercicio, que puede ser el ejercicio de una semana, nos vamos a dar cuenta, de acuerdo a la opinión propia y de acuerdo a la opinión de los demás, cuál es esa habilidad o cuáles son esas habilidades fundamentales que nos pueden convertir en emprendedores, en personas que pueden construir su propio negocio y en consecuencia alcanzar la libertad financiera. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.